Hola, mi nombre es Jorge Oviedo, soy de la licenciatura en danza con énfasis en folclore del segundo año. En esta ocasión le debemos presentar los pasos básicos para bailar la denesa. Estos pasos serían la seguidilla, seguido de el zapateo. En esta ocasión bailaremos la denesa Petit Escobar, así que lo combinaremos con el zapateo de tres pulsaciones, que sería el siguiente. También veremos lo que es la caída vuelta. Y seguimos de nuevo con lo que sería la seguidilla. Acompáñenme a ver cómo sería este baile. Bueno, vamos ver. ¡Gracias! ¡Gracias!